Javier Pasquier, presidente de FECODESA, manifestó que las lluvias ya se estabilizaron y esperan que la canícula no sea muy seca para que permita un buen desarrollo al cultivo. Diez millones de quintales de granos básicos se cosecha en la de primera. Las lluvias ya se estabilizaron y las metas de producción consideramos que van a ser similares a las del año pasado. Y en el caso del invierno, pues están estables las lluvias y esperamos que la canícula no sea muy seca, que llueva algo para que permita un buen desarrollo del cultivo. Siempre en primera nosotros producimos alrededor de diez millones de quintales de granos básicos. Estamos hablando de maíz, frijol, arroz y sorgo. Y una siembra de 360 mil manzanas, de las cuales 290 mil son de maíz, 125 mil de frijol, de arroz son 45, arroz de secano y arroz de riego y de sorgo 22 mil manzanas. Pasquier agrega que las cooperativas organizadas han manifestado que los caminos para sacar la producción se encuentran en buen estado. Con las cooperativas que nosotros trabajamos, que están ubicadas en la zona con menor infraestructura vial, digamos, estamos hablando de Río San Juan, Las Minas, Inotegui, Matagalpa, los productores manifiestan de que los caminos están bien, que están muy bien, que se han abierto varios caminos en zonas productivas, lo cual permite que muchos productores ahora estén accediendo a mejores mercados para sus productos y pues que les resulte más barato poder llevar esos productos a los mercados. Este año hemos notado de que hay un mejor financiamiento para los productores, no a través de la banca formal, sino a través de los siguientes agentes. Uno es un comerciante grande, empresario grande, que se dedican a la comercialización de grano, quienes financian a productores. Nosotros calculamos que alrededor de 40 mil productores son financiados con estos comerciantes grandes, son como 16 comerciantes grandes. Noticias 12, Darlen Tellez.